Hola a todos, ¿cómo están? Estamos teniendo un nuevo video más para el canal, bueno, Discord, eh, eh, antes que nada, Feliz Navidad, Feliz Navidad, eh, bueno, el sistema de verificación anterior no sirvió, así que bueno, eh, solo para avisarles que cambió el sistema de verificación, ahora ya nada más es, eh, les va a aparecer solamente reglas de verificación en el lobby, le reaccionan acá, ya, listo, bueno, eh, ya fuera de eso, este, sería el especial Navidad, yo lo quería decirles que pues, muchas gracias por las 300, bueno, no 300, sería 400 vistas, en el video de mis cuyos, este, eh, les voy a traer yo creo que más de eso, a su 424 vistas, no en serio, no lo puedo creer, ¿bien? Así que bueno, yo creo que les voy a traer algún otro cortito, también de mis cuyos, así que, bueno, Feliz Navidad, espero que estén, estén bien y pues, muchas gracias, que este año fue, bueno, bastante importante para el canal, pues porque llegaron los 100 subs, luego los 200, y no, 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 no comprendo como el canal creció tan, tan rápido, muchas gracias por eso o sea, acá está el video de la placa de 20 subs, y fue en el 2019, o sea, en menos de un año, hemos subido, este, un buen de suscriptores, bueno, muchas gracias, así que, bueno, pasenla con su familia, todo chill, todo bonito, así que bueno, adiós. but I guess it's got something to do with you to do with you it's got something to do with you it's got something to do with you it's got something to do with you